I'm living my life just for you To give you all that you ask of me I'm living my life just for you And you're living your life just for me Si de aquel cruce de tres quedamos cuatro Si de cinco a seis haré correrse un siete por tus labios Detenida en los lavabos en las súnicas Sabiéndonos libres del pecado Pero aprendiste a decirme que no Ahora quiero oxígeno para estos dos anónimos Mi sueño es sádico, soy un licantropo El mañana está esperándonos el teatro que inventamos Los polvos cogiendo polvo en el armario Soy la voz del barrio, mirar yo no lleno estadios Pero en Valencia mi carisma es legendario La redención de los alcohólicos, ser un truán, ganarse el pan Haciendo méritos Mi rap es psicodélico, habla suicidios Si lo dejo manejo el tiempo de mis actos Pero nunca son mecánicos Tuve que extraviarme porque la noche besaba Los labios de mi muerte Supervivientes, amantes, clientes Esta es la fase terminal y el animal está consciente Y es entonces cuando bajo para verte Porque amarte es esperar que amaine el temporal De aquellos jóvenes Cris tetas múltiples, atutiplen Están mis metando en todas partes Rosero, desastroso y drogadictos Ampleo Canciones que son himnos Al ritmo de mi pluma Adjetivos y divorcios Seré tu dios pero apaga el sol Si voy de vicio Desquicios de mi mente ¿Quién la cuida y la pervierte? ¿Quién la hace fuerte? En este circo de paquetes Nadie es perfecto Pero tú menos Vais de legítimos Esta es mi vida sin mí Pa' ser feliz Mi gocismo Lejos de tus lunis Cerca de tus jueves Amamantándome Estoy en síncope No me traiciones Cada vez que nos miramos El mundo es verde Desde aquel día que me senté Encima de una Heineken Incompleto Limpiando platos Rotos Deshaciendo esos recuerdos De aquellas fotos Desandar lo han dado Pervertir los años Saber que todavía Flaqueas con este flaco El loco hierra Pero no miente La vida es perra Y a veces cierra Las puertas de esta mente Será bonito Si te falto Y me arrinconas Si en la ventana De tus miedos Vuelvo a ser persona